Hola chichados, bienvenidos a este nuevo video. Estamos ahorita aquí en Paseig, Nueva Jersey. Vamos a ir a un lugar súper especial, porque estamos ahorita en el mes patrio. Estamos casi, casi como a una semana del 28 de julio. Estamos a punto de celebrar el bicentenario, 200 años de la independencia. Entonces, para eso vamos a hacer este pequeño video, mostrando un poquito acerca de un restaurante bastante interesante, bastante peculiar por acá, por las calles de Paseig. Ya llegamos, estamos aquí como a la vuelta. Les vamos a presentar un poquito qué es lo que hay. Así que quédense con nosotros y que empiece este nuevo video. ¡Vámonos! Bueno chichados, ahorita estamos en un restaurante de la selva. Tenemos bien entendido que hay muchos restaurantes aquí en Estados Unidos que venden cevichería, pollería, que venden de diferentes partes del Perú en realidad. Pero díganme ustedes si hasta ahorita han visto un restaurante como este. Un restaurante de la selva, gente, de la selva. ¿Dónde diablos se anda a conseguir un restaurante de la selva aquí en Estados Unidos, en Nueva Jersey? ¿Quién tuvo esta loca idea? Estamos ahorita en el restaurante La Cocona aquí en Paseig. Oye, qué interesante. Vamos a probar los platos, vamos a conocer un poquito de la historia de este restaurante. Así que acompáñenos, vámonos para adentro. ¡Al toque! ¡Vamos a la fiesta de Santay! ¡A comer los platos, vale! Nos acabamos de entrar ahorita al restaurante. Estamos adentro allá de La Cocona. Oigan, miran lo que nos encontramos ahorita. Quiero que vean esto. Esto de acá. Si alguien lo reconoce, oigan, son helados. Gente, helados. Son helados. Helados de la selva, gente. De la selva. Increíble. Les voy a enseñar un poquito, con el permiso aquí de la señora. Miren lo que tienen ahí adentro. Pueden encontrar sus heladitos. De lukma. De varios sabores. Ahora, escúchenme. Otra cosa que quiero enseñarles. Aparte de la decoración, que está lindísima, está hermosa. Por el lado de allá. Tienen sus bolsitas, sus decoraciones. Una bolsita, por si tú eres una chica y te gusta la bolsita con tu decoración de la selva. Está bien bonito. Hay varios colores también para que puedas comprar. Este lado, por ejemplo, miren, si ven acá, tenemos mascarillas también con diseño de la selva. Bastante interesante. ¿Quién no quiere una mascarilla que viene de la selva? O sea, yo nunca la había visto en ningún lado. Qué interesante. Obviamente que por acá también tienen postrecitos, dulces, varias cositas. La cocina está de este lado, para allá transmitida. Y bueno, ahí tienen un montón de cositas, no solamente para que vengan a comer, sino para que vengan a tomarse fotos. Y aparte para comprar también, para que puedan llevarse un recuerdito de la selva del Perú. Ahora vamos a pedir la comida, que estamos con harta hambre. Bueno, mi nombre es, como lo acabo de decir, Belgruiz. Soy de Pucalpa. ¿Cuánto tiempo que ya vino por acá, por Estados Unidos, más o menos? 21 años. 21 años. ¿Y el restaurante cuánto tiempo tiene? 9 años. ¿9 años? Sí. La idea de tener este restaurante es porque realmente veía que tenía muchas ganas la gente de querer probar nuestros platos, que no olvidamos nuestra gastronomía que tenemos tan grande en el Perú y en la selva. Yo trabajé en un restaurante peruano y de ahí yo venía preguntándoles a la gente de la selva, sienten la necesidad como yo, ¿no? Cuando estaba embarazada, por ejemplo, tenía ganas de comer un tacacho, un pane y decía, ¿dónde? No, solamente en Perú. ¿Qué puedo hacer yo para tener aquí un restaurante exactamente de la selva, no? Y yo dije, ¿por qué no, no? ¿Por qué no hacer esa, ese poner un restaurante exactamente para poder promocionar nuestra gastronomía? Bueno, sí, estoy trayendo directamente como el sí, el paiche, la palometa, y muchos, muchos, muchas cosas que nosotros aquí vendemos exactamente, ¿no? Lo traemos directamente. Y algunos que tengo unos proveedores también que me lo vienen trayendo. Bueno, ñañitos, aquí estamos en un pedacito, corazón de, en Estados Unidos, aquí en New Jersey, para que ustedes vengan a probar nuestros platos típicos de nuestra selva. Vengan aquí, que estamos ubicados en la 180 de la Monroy Street, Bacet, New Jersey. Nuestro teléfono, para cualquier cosa que nos puedan llamar, estamos nosotros para atenderles, 973-928-2242. Los espero, ñañito, ¿ok? No fallen. Y creo que es una de las primeras veces que voy a probar en la Copona. Está muy bueno, ¿eh? Está bueno y bastante refrescante. Tiene como un saborcito así, camu camu. El camu camu que vamos a probar, a ver qué tal. Está rico. Muy bueno, muy bueno. Me vacila. Oye, qué rico está. Empezamos muy bien. Gente, vamos ahorita a tomar el cóctel de aguaje. Oye, primera vez, ¿ah? Estoy todavía un poquito sorprendido porque no he probado mucho de la selva, pero estaba recibiendo con todo acá. A ver, vamos a probar, vamos a probar. Está buenazo. Está buenazo, buenazo. Escúchame, ahora vamos a probar este que era... Ubachado. Ubachado, el ubachado. Sí, sí le doy, sobrado, sobrado. Hemos venido con todo hoy día. ¿Saben qué? Se parece bastante al vino. Claro, se ha hecho de uva. Está bueno, ¿ah? Está muy bueno. Se vienen, se piden sustraditos primero, obviamente, para que se empilen. No saben empilar demasiado nada más. Y después, se piden esta belleza, miren. Miren lo que es esto, por favor. Miren, si ustedes están viendo ahorita lo que es esto y están con hambre ahí en su casa, imagínense cómo huele. Huele delicioso, huele riquísimo. Chicos, acabamos de pedir un hinchicapi de gallina. Un saludo para mi primo, que le encanta el hinchicapi. La última vez fue para allá, para la selva, se quedó enamorado del hinchicapi. Me ha hablado maravillas del hinchicapi. Así que un saludo para mi primo. Voy a probar en tu nombre el hinchicapi. Vamos a ver qué tal. Aquí en la cocona. Se siente bastante casero. Está buenísimo. Me ha encantado. Aprobado, aprobado, aprobado. Vamos a comer el chaufito de sisi ahorita. Le vamos a meter un poquito de aquí, que está picando bien. Pero ya no es nada así. Creo que me gusta más que el chaufo de pollo. Yo siento, yo siento. Gustos son gustos, ¿sabes? No sé, a mí... Un perro es limeño, ¿eh? Mi estómago es mundial. Bueno, nosotros tenemos aquí también unos víctores, ¿no? Que es, por ejemplo, un cóctel de aguaje. Aquí tenemos también este es un trago bravísimo. Siete veces sin sajar. Y lo tenemos aquí en la cocona. Espérame en el suelo. ¡Guau! Mira. Esto es para todos los hombrecitos que dicen, tranquilo, arrecho. Ya, gente. Acabamos de salir ahorita de aquí al restaurante La Cocona. Ya han visto. Acá lo tienen, acá atrás mío. Ya saben la dirección. Les voy a poner los datos del restaurante. Estamos en medio de paseí. El restaurante está aquí al costado. Creo que al costado hay otro restaurante. No se vayan a confundirse. El restaurante se llama La Cocona, ¿ya? La señora nos ha tratado increíble. No nos ha cobrado las bebidas. Nos ha invitado tragos típicos de la selva. La comida ha estado exquisita, deliciosa, riquísima. La atención ha sido excelente. Nos han atendido muy bien. Y no solo nosotros, porque toda la gente que iba llegando, saben que la atendían muy bien, como si fueran de casa, no sé. Como que la gente de la selva tiene eso, como que bastante cariñosa, bastante amigable y alegre, más que todo. Les recomiendo altamente que se vengan a comer a este restaurante de la selva, porque es algo que no hay. Hay restaurantes típicos así, cevichería, pollería, lomo saldado, que te venden, y todas esas cosas, ¿ya? Los restaurantes de la selva, gente. Esta vaina es inédito, ¿ah? Ya pagamos la cuentita también, salió alrededor como de, ¿qué? Sus 55 dólares, que me parece un precio bastante justo, bueno, para todo lo que te dan. Los platos son grandes. Y nada, enchichados, con eso vamos a terminar este video. Los vamos dejando por aquí, por las calles de Nueva Jersey. Nueva Jersey tiene tantas cosas peculiares por descubrir todavía. No se olviden suscribirse, no se olviden ir al Instagram, que es enchichados. Ya lo voy a ir poniendo abajo, también en la cajita de descripción, lo van a ver, y al TikTok también, que es torito.de.pucara. Váyanse por allá, que hay más contenido, y nada, nos vemos pronto, en otro video.